Vamos a iniciar con un videito de las estaciones, lo voy a compartir aquí, por favor, estémonos en silencio. ¡Buenos días, niños! ¿Cómo están? ¡Bien, profesor monosílago! ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender qué y cuáles son las estaciones del año. ¿Es muy difícil? Cefelipe, si no entiendes, te vamos a ayudar. ¡Cefelipe! ¡Cefelipe, te vamos a ayudar! ¡Gracias! ¡Perfecto, niños! ¿Alguien sabe qué son las estaciones? ¡Las estaciones son las estaciones del año! ¡Ay, Luis! No dijiste nada. Las estaciones... Las estaciones del año son períodos en los que en un estado climático se mantiene por varios meses. ¡Eso quiere decir que cuando llueve por días y días... ¿Nos da gripe? ¡Se nos moja el cabello! ¿Nos llenamos de lodo? ¡No, no, no! Cuando llueve por muchos días es aburrido porque no podemos jugar. Melina, eso quiere decir que posiblemente estemos en otoño. ¿Qué es el otoño? ¡Muy buena pregunta, Luis! El otoño es una de las cuatro estaciones del año. ¡Ajá, ajá! Mi estación favorita es la primavera porque hay muchas flores y plantas lindas como yo. ¿Y las flores también son presumidas? ¡Uy! Mi estación favorita es el verano para jugar en la playa y en la alberca con mis amigos. ¡Sí, en verano hace mucho calor y puedo salir a jugar pelota con mis amigos! ¡Oh, oh, otoño! Es mi estación favorita porque veo las hojitas de los árboles caer. Todo es naranja y la lluvia es muy romántica. Pero las hojas están muy secas. No me gusta. La estación que queda es el invierno y se caracteriza por temperaturas bajas. Y también cae nieve. Podemos hacer muñecos y jugar con ella. ¡Muy bien, niños! ¡Son muy inteligentes! ¡Ya conocen las cuatro estaciones del año! ¡Justo a tiempo! Espero que hayan aprendido cuáles son las estaciones del año. ¡Sí, profesor monosílabo! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos pronto, alumnos! ¡Adiós! ¡Ajá, ajá! ¡Adiós! ¡Hola, niños! Hoy aprendimos cuáles son las estaciones del año. Primavera, verano, otoño e invierno. ¿Vieron qué fácil es? ¡Ah! ¡Dime cuál es tu estación favorita del año! ¡Escríbelo en los comentarios! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, chicos, entonces ahí en este video estamos mirando que las estaciones del año son ¿cuántas? ¿Cuántas nos mostraron ahí? ¡Cuatro estaciones del año! ¿Cierto? ¡Cuatro! Las estaciones suceden en los periodos, suceden en los periodos, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar acá ahora y tocarnos en silencio, dice las estaciones del año. Bueno, miramos acá, los chicos que están acá, por favor, está rica, mirándotele, que dan las imágenes. Entonces, las estaciones son los periodos del año en los que las condiciones climáticas se mantienen por un largo periodo, ¿cierto? ¡Cierto! Entonces, estos periodos duran entre cuatro y tres meses. El verano, el invierno, el otoño y la primavera, ¿cierto? Son etapas del clima donde duran tres o cuatro meses. Entonces, recordemos que las estaciones del año son cuatro. Invierno, donde hace mucho frío, hay nieve. ¿Sí? Acá estoy señalando las imágenes del invierno. Otoño, donde se caen las hojas de los árboles. Entonces, sí hay lluvias, pero no hay temperaturas tan bajas. Primavera es cuando salen los arbolitos, las flores, los frutos. Cuando se caen las primaveras. Y el verano es cuando hay días muy, pero muy solidarios, ¿cierto? Está el sol, no hay nubecitas alrededor. Entonces, recordemos que las estaciones del año son cuatro. Invierno, otoño y primavera y verano. Y que estas estaciones duran en un periodo de tres a cuatro meses, ¿cierto? Acá les estaba comentando que acá en nuestro país no tenemos estaciones, ¿cierto? Porque nosotros tenemos un clima tropical, del trópico. Entonces, o hace frío o hace calor, ¿cierto? Como estamos ahorita en Bogotá, que estamos en invierno, ¿cierto? Y acá en invierno es cuando cae mucha lluvia, ¿cierto? Cuando llueve mucho, por ejemplo, la noche que llovió, toda la noche, ¿cierto? Sí. Demasiado. Ya no sé. Yo no. Bueno, entonces vamos a tener un cuaderno de ciencias. Vamos a colocar título. Yo no puedo título. Vamos a colocar el título, estaciones, las estaciones del año. ¿Listo? Vamos a colocar título, las estaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué dijimos que eran las estaciones? Por favor, hacemos silencio. Y no sé, va a dar mucho. Entonces, vamos a escribir que son periodos. ¿Qué dijimos que eran las estaciones? Que son periodos en los que... en los que el clima cambia, ¿cierto? Entonces, con periodos en los que el clima cambia. Entonces, con periodos... Entonces, con periodos en los que eminieri no sabés bien. Pues esto sería solo. Ah! entonces cuando está el sol así como le decimos que está en verano ahora estamos en verano cuando la hoja de los árboles se cae es porque estamos en otoño apagar la cámara de ustedes un momentico y de pronto está ya acá no acá yo estoy viendo con el mamí en el celadito y ahí está bien y 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 Gracias. 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 Para que estemos atentos, Isabel Alfaro. Sarita Beltrán. Pablo Abetancú. Milán Borja. Milán. Juan José Castaño. Juan José Castaño. Castellanos Vargas, Isabel Alf. Castellanos Vargas, Isabel Alf. El presidente Promo, Castellanos Vargas. Elisabeth Sofía. Mariana Díaz. Mariana Díaz. Mariana Díaz. Juan Diego Durán. Pecete Pomo, Juan Duna Jir. Laura Valentina Garzón. Esta es la Valentina Garzón. Dana Sofía González. Presente Profe, Diana González Díaz. Y Ana Manuel Gómez. Carlos Hernano Jiménez. Nicolás López. Nicolás. Nicolás. Ana Silena Martínez. Sebastián Moncada. Sebastián Moncada. Moncada. Sebastián Murcia. Sebastián Murcia. Jennifer Ariadna. Ariadna. Y mi Valeria. Y Ana Cienciñones. Jesús David. Jesús David. Julieta Rivas. Y es Jenny Seayana. Hola. Jenny Ferticista. Jesús. Julieta Rivas. Rafael Ricardo. Brenner Matías. Presente Profe. Hola. Henderson Sánchez. Henderson. Bien. David Santiago. Un más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Rápido. David Santiago Velasco. Rápido. ¿Qué? Pineda. Juan Esteban Pineda. Juan Esteban Pineda. Gabriela. Gabriela Giménez Ruiz. Fabriela Giménez Ruiz. Gabriela Giménez Ruiz. Gabriela Giménez Morina. y Noguera, Felicio. Presente. ¿Alguien faltó? ¿Cuál es la llamada? ¿Lista? Yo, Trauménico, Sofía Calderón, Calderón. ¿Alguien más? Liz. Profe, el niño está en el baño y creo que te lo llamó bien, no dijo presente. Yo ya le pido que hay una asistencia, yo lo había visto ahí. Liz, Profe, gracias. Liz. ¿Alguna más? No. ¿Alguna más? Gracias. 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 Muy bien, Gabriela, que me den lo que dice son periodos en los que clima. Son periodos en los que clima. Muy bien, Gabriela son muy brillantes con su Diamond. La de Isabella Castellanos. Todos pueden mirar. Bueno, puede hacer un solo que me la pueden enviar por Guasamejo porque no estamos...? Muy bien, Clarita, señora, ya te la envío por pasar la imagen. Gracias, Rojo, que mira muy brillante y muy bueno. Gracias, Rojo. 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 ir un aumento al baño. Voy 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 al baño. Lo veo muy bien. Ahí están en WhatsApp. Nos vemos mañana nuevamente. Los chicos de acá, por favor, guardan. Se alízan. Se colocan maletas y locheras. Como todos. Chao, profe. Chao. Feliz tarde. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.